Bien, y ahora vamos a hablar de la obesidad, un problema que afecta a millones de personas en Estados Unidos y del que no escapó nuestra compañera María Antonieta Collins. Sin embargo, su trabajo incansable en contra del sobrepeso le genera ahora enormes satisfacciones, como nos cuenta en el siguiente informe. Me habían dicho que los 50 años de edad atacaban al cuerpo con infamia, pero si los 50 me fueron malos, los 60 casi acaban conmigo. A mí misma me da mucha tristeza que no puedo hacer un movimiento para ponerme unas medias, unos calcetines, porque el estómago no me deja doblarme. Me dan rabia muchas cosas conmigo misma de esas y a la vez me da lástima. Y yo no soy una persona que se victimice. Las preguntas me asaltaban a toda hora, especialmente al momento de ver las medicinas que tomaba todos los días y que tenía que preparar por adelantado. Sin ellas había el peligro de ser sorprendida por un infarto o un derrame cerebral. El demonio más grande con el que yo lidio es mi cerebro pidiendo de comer. En enero de 2014, literalmente con el agua al cuello, solo me quedaba una opción médica siguiendo el consejo de dos personas que se ganaron mi confianza. Una persona con obesidad mórbida menos en este planeta. En este planeta. Voy a ser sana. María Antonieta Collins será la protagonista de la edición de Aquí y Ahora. María Antonieta, genio y figura. Este domingo a las 7 de la noche, 6 Centro. Es de verdad un ejemplo de valentía, de valor, un ejemplo para tantas mujeres que tienen que luchar con la enfermedad de la obesidad todos los días. Y yo que trabajo con ella diariamente, puedo decirles que luce fenomenal. Físicamente, pero lo mejor de todo es que también saludable.